La prensa aplasta y mide chapa. Son toneladas y toneladas de fuerza que configuran las planchas de la carrocería. La actividad no cesa y las nuevas formas comienzan su peregrinaje. Las soldaduras irán ensamblándolas hasta formar un conjunto que adquiera firmeza. Después de unir las puertas, los capots, etc., se efectúa un acabado superficial de la chapa. Es la incesante actividad y el ruido metálico del taller de prensas, del de carrocería, del de chapistería, el que tiene un duplicado en los talleres mecánicos, en las que se mecanizan las piezas que componen los grupos motrices de los diferentes modelos. El bloque, cigüeñal, bielas, pistones, engranajes del cambio, la transmisión, la suspensión, etc., etc., empleando para todo ello más de 2.000 máquinas. Por fin las cadenas que transportan la carrocería se cruzan con el grupo motriz y propulsor que van a alojarse en aquella. Es el momento en el que el coche recibe su alma. Después se completa el conjunto y una vez finalizado, ya en disposición de moverse por sí mismo, abandona la línea de montaje. Ahora vienen las pequeñas operaciones correctoras que se llevan a cabo en la sección de revisión, alineación y convergencia de ruedas, regulación de faros, puesta a punto, revisión del montaje. Numerosos e ininterrumpidos controles son los que proporcionan al usuario la seguridad de una obra bien hecha. Y hay aquí un nuevo modelo. Es el SEAT 124. Ya está en prueba su mecánica y su terminación esmerada, que son sometidas a tratamientos para que acredite sus posibilidades. Entonces, se prueba todo. Al cliente hay que darle una obra perfecta, porque él lo espera así de la marca. Las extraordinarias prestaciones del 124, su motor potente, su capacidad y los merecimientos de que el modelo venía precedido a escala europea, hicieron que un grupo de profesionales, prensa, radio y televisión, lo eligiesen para cumplir su labor profesional y al mismo tiempo, para someterlo a una prueba a la que no resisten muchos coches, el rally de Monte Carlo. El rally es durísimo. Los participantes han de dosificar sus esfuerzos y los de la mecánica para poder terminar. Los periodistas españoles toman la salida desde la capital portuguesa y siguen el ritmo de los corredores. Las carreteras ofrecen toda clase de dificultades que se suman al largo kilometraje. Prácticamente los motores no se detienen y sólo los hombres pueden en alguna ocasión descansar. La que también han alcanzado Очень mald персонажa. Los que también hay muchas veces cuando afecten 14 son rayos, las tiene muchas veces en las clases en el año pues sólo Pulsa de la 내가 les que son uno diagramona en el punto grip. Finalangas de lasولades en las realidades que necesitamos en Cyanento y situaciones McGregos en el plan bo Mary. Las carreteras de Maro 아닙 La nieve es el escenario auténtico del rally con todo lo que significa de dificultades y de problemas. Los Seat 124 vuelan sobre ella soportando el esfuerzo continuo, las bajas temperaturas, el firme irregular y peligroso. A veces es preciso arriesgar un poco para adelantarse a la carrera y esperar un punto para filmar, por ejemplo. El coche no se queja. Parece como si se hubiese identificado con el espíritu de sus pasajeros y así, animoso y valiente, llega a Monte Carlo. Es el primer descanso, aunque muchos otros coches no fueron capaces de alcanzarlo. Pero el rally continúa. Día y noche, los coches son obligados a rodar sin descanso a temperaturas de congelación por carreteras que no tienen detalles más que el nombre. Los periodistas españoles y sus fieles Seat 124 cumplen uno tras otro todos los objetivos sin desmayo. No importa ni las noches, ni los 16 grados bajo cero, ni las dificultades de la ruta. Hay que seguir siempre. La prueba está a punto de terminar. Los hombres comienzan a resentirse, pero los coches no conocen la fatiga. El Turini es el gran espectáculo del rally. Se vuelve a Monte Carlo, donde al vencedor le espera la gloria. A los periodistas trabajo y a los coches la admiración y un pequeño descanso. Los príncipes en persona entregan los premios. Y después, el regreso a España. El coche ha pasado una prueba de fuego. Esto lo sabrán los usuarios al cabo del tiempo, cuando hayan acumulado las satisfacciones proporcionadas por su Seat 124.